El sistema político en Venezuela y en todo el mundo se encuentra terriblemente desactualizado. La democracia que tenemos actualmente no responde a las necesidades de un hombre moderno que cada vez está más acostumbrado a responder esa pregunta que nos hace el Facebook todos los días. ¿En qué estás pensando? Al sentirnos completamente desemparados, al sentirnos no representados por nuestros políticos, al sentirnos que no somos escuchados, ocurre algo similar a lo que pasa cuando vas al aeropuerto a estas máquinas expendedoras de refresco que le tienes que meter un billete. Entonces sacas tu billete, metes el billete en la máquina expendedora, seleccionas tu ítem, te devuelve el billete. Vuelves a estirar el billete un poco, lo vuelves a meter, te lo vuelve a devolver. Metes, sacas de nuevo de tu cartera otro billete, lo metes, esta vez sí, lo agarra, seleccionas tu refresco, no te da ni refresco ni billete. Entonces, ¿qué es lo que te provoca hacer? Te provoca sacudir la máquina, a maquiarla para ver si te da o el refresco o por lo menos el billete. Algo así fue lo que sucedió el 12 de febrero del año pasado. Miles de estudiantes de esta universidad y de otras casas de estudio salimos en una gran marcha que llenó toda la Plaza Venezuela y que llenó todas las calles con mucha energía, con muchas ganas de expresarnos rumbo a la Fiscalía. Rumbo a la Fiscalía para hablar y pedir que se liberaran a unos estudiantes presos injustamente. Y no solamente por los estudiantes presos injustamente, sino también para reclamar por una serie de irregularidades que están ocurriendo en nuestro país. Ustedes las conocen, ustedes saben cuáles son. Bueno, un grupo de amigos y yo estábamos allí en esa marcha, la recorrimos por completo, llegamos a la Fiscalía y llegamos allí, los líderes que convocaron la marcha, mágicamente desaparecieron. La persona que estábamos buscando, que era la Fiscal General de la República, tampoco atendió el llamado, tampoco salió a escucharnos, lo que se tradujo en una gran frustración, lo que se tradujo en no sentirse escuchados de nuevo. Lo que se tradujo luego en caos. Lo que trajo después, la brutal represión policiaca. Disculpe. La brutal represión policiaca que se tradujo en decenas de estudiantes muertos y heridos. Mis amigos y yo, a quienes nos gusta escribir, nos fuimos entonces esa noche a la casa y comenzamos a escribir artículos de opinión con respecto a lo que estaba sucediendo y cómo nosotros veíamos la situación política del país. Mi amigo Víctor Becerra, genio, escribe un artículo llamado Sobre el 23 de enero. El artículo Sobre el 23 de enero es un artículo que habla desde la perspectiva de un joven que vive en el 23 de enero y explica por qué los sectores populares no se estaban uniendo a las protestas. Que era la gran pregunta que se estaba haciendo todo el mundo. ¿Por qué los sectores populares no se terminan de añadir a las protestas de los estudiantes? El artículo obtiene en poco tiempo más de 300.000 vistas en el internet. Se vuelve completamente viral. Los servidores de Panfleto Negro, el magazine donde publicamos este artículo, colapsaron por completo. Paralelamente a eso, yo estaba también escribiendo un artículo de cómo veía la situación política del país. Y lo comparé con una de mis películas favoritas, la Matrix. ¿Qué es Matrix? Matrix es control. Un sistema que lo controla todo. Y que tiene miles y millones de mentes conectadas y dependiendo de él. Y que les hace creer también que todo está bien cuando en realidad hay un mundo de inseguridad, de escasez, de inflación. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. El artículo de la Matrix inmediatamente se hace viral. Cientos y cientos de miles de personas lo leen en internet. Y lo más interesante de este artículo no es quizás que se haya escrito, sino las preguntas que generó luego en la gran conversación que se creó en este blog. Una de las preguntas más interesantes que se generó en este artículo fue de un usuario del internet. Ahora que recuerdo, se llama Josh. Josh. Josh pregunta, si según tu analogía estamos en la Matrix, ¿quién crees tú que sería nuestro Neo? Josh, yo estoy haciendo esta charla PET para contestarte hoy a ti y a los miles de personas que leyeron el artículo y que se estarán preguntando lo mismo. ¿Quién es Neo? Esa pregunta. Y yo espero que esta tarde o que esta mañana esa pregunta salga de aquí contestada. Para ello, vamos a analizar un poco algo que sucedió y que está sucediendo con respecto a nuestros medios de comunicación y a la forma como el internet transformó por completo la forma como nos comunicamos, la forma como nos relacionamos. Internet lo está transformando todo. Fíjense que antes los medios de comunicación estaban diseñados para ser de pocos a muchos. ¿Qué significa esto? Los que tenían dinero para comprar un medio de comunicación, una radio, una televisora, un periódico, difundían un mensaje y los muchos, quienes eran los recipientes inactivos de esta comunicación, consumían esta información y no había una vuelta. Ahora, el medio de comunicación, la internet, revolucionó esto por completo y hace que sea una comunicación de muchos a muchos. En donde un joven, en el 23 de enero, puede escribir un artículo que le puede llegar a más de 300.000 personas. U otro joven, desde el centro, desde donde vive, escribiendo en su computadora, le pudo llegar a la directora de la revista Z, quien me llamó personalmente para pedirme, por favor, permíteme publicar tu artículo en la próxima tirada de la revista. A propósito, de revista Z, hay un dato interesante, que la revista Z tradicionalmente es una revista de oposición, pero es la revista más leída por las personas seguidoras del oficialismo. ¿Por qué? Nosotros, al final del artículo, colocamos un correo electrónico en el cual nos podían contactar para darnos el feedback de cómo veían este artículo y de revista Z solo obtuve, o yo no, mi mamá, obtuvo muchos saludos y recuerdos. Además de eso, el último párrafo del artículo tenía un llamado a la acción. Un llamado a la acción para que, si tú pensabas como nosotros, si tú piensas que hay una manera diferente de hacer las cosas, si tú piensas que la salida no es a través de la violencia, si tú piensas que hay un venezolano que puede innovar, que puede proponer ideas maravillosas, vente, únete a nosotros. El correo se reventó cientos y cientos de personas escribiendo yo quiero participar, ¿cómo te puedo ayudar? Eso empezó a asustarnos, no sabíamos qué hacer con todo el grupo, con los muchachos, Víctor, Marifranz. Estábamos allí preocupados, entonces empezamos a pensar y a decirles, bueno, vamos a decirles a todas estas personas que nos vamos a reunir el próximo sábado en la plaza cubierta de la Universidad Central. Llegamos ese sábado y casi 100 personas estaban allí diciendo, yo quiero hacer algo. Y recuerdo ese día como si fuera ayer, están estas 100 personas allí. Y luego me dicen, bueno Javier, felicitaciones por tu artículo, excelente. Yo también pienso así, yo quiero hacer algo diferente. Vamos a sentarnos, nos sentamos, nos presentamos. Había amas de casa, profesionales, sociólogos, antropólogos, psicólogos, programadores, de todo, y muchos estudiantes. Luego me dicen, ok, ¿cuál es el plan? ¿Cómo vamos a salir de este problema? Muchachos, no tengo un plan. Tengo un sueño. Y el sueño es que esto puede ser diferente. Sentémonos y entre todos construyamos esas propuestas para saber qué podemos hacer diferente entre todos nosotros. Yo les digo, yo no sé cómo termina esto, pero sé cómo empieza. Y empieza por ti. Empieza por mí. Empieza porque todos concienticemos nuestro rol como ciudadano y eso, esa pequeña cuota de influencia que tenemos cada uno, puede hacer un increíble efecto dominó que puede transformar increíblemente la sociedad. Pues, allí estábamos, en esa reunión, y empecé a conocer lo que significaba entonces hacer activismo político. Significaba pararse los sábados en la mañana y venir a la Universidad Central, en vez de dormir un poco más, y reunirse con este grupo de gente. La primera impresión fue que, de esas casi 100 personas que estuvieron el primer día, el siguiente sábado solo vinieron la mitad. Y el siguiente sábado solo teníamos 12, porque los costos de la participación política son demasiado altos. No todo el mundo puede sacrificar un sábado en la mañana y dejar de llevar a tu hijo al parque, dejar de hacer el mercado, la cola que tienes que hacer para comprar, para venir a hacer activismo y para venir a pensar cómo vamos a hacer para tener verdaderas propuestas. Entonces, empezamos a pensar qué hacemos. ¿Qué hacemos? Nos quedaron solamente 12 chicos, todos de la Universidad Central, y empezamos a... y nos dijimos lo siguiente. Ok, queremos sacar propuestas para el país, pero resulta que en nuestra universidad no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera para poner una reja. ¿Cómo entonces vamos a ponernos de acuerdo para hacer propuestas para el país en general? Si aquí mismo, en tu casa, donde estás, no puedes hacerlo. Eso estaba pasando. Comenzamos a pensar, comenzamos a investigar. A través de las conferencias TED, nos encontramos con experiencias muy interesantes, como algo que está sucediendo en la Argentina, y se llama Partido de la Red. El Partido de la Red es una idea simple. Crearon una aplicación móvil, en la cual todos los ciudadanos pueden enterarse de lo que se está debatiendo en la legislatura. En esa aplicación, tú te puedes loguear y puedes votar, sí, no, afirmativo, o incluso abstenerte, y sobre todo, te traduce la información a un lenguaje del leguleyo, a un lenguaje común, un lenguaje que todos podemos entender, ya que la información política está generalmente encriptada. Solo pocas personas, los abogados, pueden entender, y estos abogados son quienes pueden verdaderamente involucrarse en la conversación. ¿Y qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con nosotros? No podemos. La idea de Partido de la Red... Me reuní con Santiago Siri, fundador de Partido de la Red, aquí en Caracas. Estuvimos entonces pensando cómo lanzar este proyecto de aplicación aquí en Venezuela, y decidimos entonces comenzar con la Universidad Central. Resulta... Resulta que nosotros aquí también elegimos representantes estudiantiles. Elegimos representantes estudiantiles que van al consejo de escuela, a los consejos, y traen luego la información de vuelta a los estudiantes. Esto lo saqué de una cuenta Twitter de uno de los representantes estudiantiles. Después que sale la información de la decisión que se toma en el consejo de escuela, le toma una foto a la impresión, la cuelga en su cuenta Twitter, y tú tienes que sumear, tienes que... para poder leerlo, y de paso está escrito en considerando que la resolución número 257 en su apartado... Por favor. ¿Quién lee eso? Y entonces yo me pregunto, ¿será que los estudiantes somos apáticos? ¿O será que el sistema, deliberadamente, ya que seguimos utilizando sistemas viejos del siglo XVIII, nos hacen y no nos incentivan a la participación? Para mí, eso es exclusión. Decidimos entonces tomar la idea de partido de la red de Argentina, traerla aquí a Venezuela, a la Universidad Central, empezar a desarrollar esta aplicación que es de código abierto, y poner allí a trabajar a personas de todas las áreas del saber de la universidad para poder desarrollar esto y hacer nuestro proyecto UCBENRED. UCBENRED es básicamente cómo poder, cómo meter la idea de miles y miles de estudiantes que están ávidos de participar en un solo sitio. Yo asistía a muchas asambleas estudiantiles y la experiencia es bien interesante. Se cita una asamblea estudiantil a las 10 de la mañana. Recuerda que tienes que estudiar para tus exámenes, recuerda que tienes que trabajar, recuerda que tienes que hacer de nuevo la cola en el supermercado. Y a las 9 de la mañana se cita a esta asamblea estudiantil para debatir cualquier tema, la beca, la biblioteca, cualquiera de estos temas que nos interesen. Llegan unos pocos a las 9 de la mañana. Se empieza entonces a quejarse, ¿por qué no llegan los demás? Vamos a esperar un poco más hasta las 9 y media. A las 9 y 40 se comienza. A las 9 y 40 todos comienzan a hablar y a disentir y a decir sus opiniones. Y luego, de media hora en esto, se acaba el tiempo, todos se tienen que ir y empiezan a planificar la próxima conferencia, la próxima asamblea. Este método es supremamente ineficaz. Este método desalienta la participación. Lo que queremos hacer es entonces utilizar esta herramienta de código abierto para empezar a llegar a mejores soluciones con más consenso. A utilizar las herramientas que nos provee el internet para actualizar el sistema. Siempre escucho que ya es algo como un cliché, que los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Yo no creo a esto. Yo creo que tal vez no tenemos las suficientes opciones para elegir y es por eso que tenemos lo que tenemos. mi sueño y mi intención en este día es no solamente que se cree esta participación dentro de la Universidad Central, sino que también haya un UCAP en red, una metropolitana en red y por qué no una bolivariana en red. Que todos empecemos a hablar, a conversar, a escucharnos y que no haya una decisión sin una conversación. Muchachos, yo no les quiero decir que el sistema, el problema político en Venezuela se vaya a solucionar solamente con un software. Eso no es. Hace falta muchas más cosas. Pero si el internet y la tecnología nos permite y nos dan estas herramientas, ¿por qué no utilizarlas? Yo pienso que el mensaje que quiero dejar esta mañana aquí para todos y cada uno de ustedes es que ya basta de esperar que llegue un salvador. Ya basta de esperar que llegue Neo a salvar con sus mágicos poderes y con toda su fuerza a todos los venezolanos. Josh y todas las personas que leyeron el artículo, yo quiero decirte esta mañana que tú eres Neo. Gracias.